La semana pasada, la semana pasada, hubo una reunión en la sede de Un Nuevo Tiempo, una reunión nocturna, donde estuvieron presentes los jefes de los partidos, por primera justicia fue, o no por primera justicia, por el caprilismo, fue Enrique Capriles y el rector del Consejo Nacional Electoral, que es parte del equipo de Capriles, fue Henry Ramos Ayub, fue el señor presidente del Movimiento del Socialismo Felipe Mujica y fue Manuel Rosales, que en esa reunión el único que no salió con un acuerdo, o sea que no dijo ni sí ni no sobre el apoyo a la candidatura de Rosales, es el señor Ramos Ayub. Hoy entiendo que Rosales va a Caracas, Rosales ayer presentó cambios de su gabinete, de una parte del gabinete, pero lenguas de doble filo, la periodista, me voy a mencionar, la periodista Patricia Poleo expresa anoche en su programa que el Manuel Rosales hoy va a Caracas a continuar las reuniones hasta definir si se va a lograr su candidatura. Ayer, extrañamente, el doctor Eduardo Fernández vino al Zulia, vino al Zulia a, sus palabras fueron, vengo a hablar con Manuel Rosales para que él interceda con sus influencias, para impedir que la oposición se fraccione, o sea vino a darle un espaldarazo a Rosales como líder del G4. Una cosa, mis queridos amigos, interesante, todas estas cosas son interesantes porque uno comienza a ver por dónde vienen los tiros. Es una frase, es una frase bastante, bastante trillada, pero, pero muy, muy útil, mis queridos amigos, muy, muy útil. Yo voy a hablar en un momento del tema de Diosdado Cabello, su presencia en el Zulia y todas estas cosas. Dice Luis Suárez, y si es verdad, Rosales acaba de decir que la tarjeta de un nuevo tiempo estará al servicio de la plataforma unitaria y de María Corina. Claro, hasta el 21 cuando María Corina ya no sea candidata y María Corina vaya a colocar a otra persona. Una cosa es decir, la tarjeta está al servicio de la candidatura de María Corina, que ya no va a poder ser candidata, ya es evidente. Y otro es decir, vamos con María Corina y estamos esperando que ella proponga una candidatura y vamos a apoyar esa candidatura. Eso no lo dijo el señor Manuel Rosales Guerrero, no lo dijo el gobernador del Estado de Zulia. Así que esto, mis queridos amigos, todavía es un proceso de desarrollo. Por cierto, una cosa bien vergonzosa, bien penosa, el papel de Daniel Ceballos. Ahora tiene un partido que se llama Arepa, ha dicho esto. No pretendo ser la piedra en el camino. No vamos a inscribir nuestra candidatura mientras María Corina no se inscriba. Si ella no se puede inscribir, nosotros vamos a inscribir nuestra candidatura. Hay que ser hipócrita, ¿no? Disculpenme ustedes por hoyando como que muy ácido, pero hay que ser bien hipócrita para decir, pero es que es evidente que María Corina no se va a poder inscribir. Entonces viene él a taparse en un halo de nobleza, a decir, si ella se inscribe, nosotros no vamos a presentar candidatura. Pero si no se inscribe, sí vamos a presentar candidatura. Vaya, mis queridos amigos, esto es una cosa, mis queridos amigos, que da vergüenza. AD en resistencia. Ramos Ayud, nuestro compromiso es con los ciudadanos y la unidad, porque los venezolanos se expresaron el 22 de octubre. ¿Cómo analizamos esta declaración de Ramos Ayud del día de ayer? Nuestro compromiso es con la unidad con los ciudadanos, porque los venezolanos se expresaron el 22 de octubre. Sí, los venezolanos se expresaron el 22 de octubre por María Corina Machado, pero no lo expresas claramente. Dices, nuestro compromiso es con los ciudadanos, o sea, por el esclavo.